Puedes llevar en tu brazo Ay prima, yo a veces ni los costales los puedo Porque aquí como que me está doliendo toda esta parte de la espalda Ay prima, pero mira, se te ve todo el fortacho No prima, eh, eh, déjame estar tocando mejor Bueno prima, ya con eso ahí, eso es el completo que les hacía falta La ropa ya con eso ya está completa y si, si, si Pare, 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 primo, por favor La verdad es que estoy bastante cansada ¿A dónde nos va a traer? Oiga prima La ropa está horrible, acobaco de, no sé, de burro A ver, a ver, a ver, que burro, 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 burro Nada de burro Mire prima, esto de aquí es el campo Aquí es donde ustedes van a trabajar Aquí está la plata, aquí está la plata de la abuela Ahí ustedes tienen que trabajar turísticismo Todo esto que está aquí, si ustedes lo trabajan van a prosperar Y van a tener para viajar en esos pájaros que ustedes quieren ir Si no, ¿cómo se van a ir en esos pájaros? ¿Y tú qué pretendes? Que yo voy a dejar, o sea, donde yo vivía para irme a vivir acá En este monte horrible Esto no es monte, esto es naturaleza Mire, usted va a cambiar esto de aquí con la carretera, los edificios Esto es natural Creo que tiene algo Parece que es un gusano No, esto es un gusano Esto no es un gusano No, esto de aquí, no, esto de aquí para qué Esto ya vamos a hacer mariposita por ahí Venga para acá prima Venga, venga para acá Ay no, pero mire, ¿sabe qué? No hay otra manera de hacer plata aquí Mire, con esto de aquí ustedes van a hacer plata Tómate el machete que está aquí, este se lo traje para usted Guárdese a coger ese aparato que usted tiene allí No, si eso es para tomarme mis fotos Aquí no va a necesitar fotos Tenga aquí, venga Tome prima Tome prima, rápido Venga, toda la gente que coger es esta gente No me perderé tiempo Tome usted, coja esta poma Acredito Coja la poma Y bueno Y coja esto también usted Cuenta, esto no es para cortarse los pelos Por si acaso Vamos rápido por acá Avancemos, venga Venga, bajemos rápido Por favor Parece que no sabe lo que es una tijera de verdad A ver prima, mire Esto es así Vamos a sembrar aquí Entre medio de la masa de plátano y la velluca Vamos en acá Como un triángulo así Un triangulito así Así A ver prima Usted no me está poniendo atención Si siguen así Lo va a tener en la huella montada Las voy a tirar acá Ya, Barbi Ya, presta atención Vamos al punto prima A ver cómo hay que hacer eso Porque la verdad es que esto para mí Está siendo un poquito difícil Pero vamos a intentarlo Porque realmente estamos aquí No, no, no No prima Bueno, aquí es verdad Pero es que yo no quiero trabajar en eso Mira Mis uñas se me van a dañar Por favor A ver prima, bárbara Prima, bárbara Y póngame usted también atención Prima, bebeca Esto es así Le voy a explicar Verá que es la última vez que voy a repetir Que me va a gastar la palabra Mire Usted va a coger el triangulito así De esta manera Aquí ¿Qué es lo que vamos a sembrar aquí? ¿Qué fue lo que le dije que vamos a sembrar aquí? No sé Arroz, arroz Usted dijo que era arroz ¿Arroz cómo vamos a sembrar aquí? Sí, prima Oiga, el arroz no se siembra así El arroz se siembra en el agua ¿Cómo vamos a sembrar arroz aquí en la lomita? Esa cosa que se hace canguín ¿Cómo que se llama? Este... Ay, no me acuerdo ¿Tú te acuerdas? ¿No hay? Sí, sí Ahí No, prima Es eso que usted parece que tiene un chiquito en la cabeza Erebrito ¡Mani! ¡Mani! Vamos a sembrar mani Ay, vamos a sembrar mani Para hacer la dieta Por lo que nosotros hacemos las bolitas de mani Eso Eso que Nancy le dieron que a usted Estaba riquísimo Eso, eso es lo que le vamos a dar Entonces aquí vamos a sembrar Mire, esta es la mate plátano Aquí hay una hilera de mate plátano Acá otra hilera de mate mani Acá otra hilera de mate yuca Ahora sí me entendió A ver, venga usted prima Prima, venga usted acá Venga Prima, venga Un segundito Que aquí salgo bonita en esta cosa Oiga prima Deje eso Aquí no hay ni Aquí no le va a llegar nada Aquí no hay satélite para ese teléfono Venga aquí A ver, vamos a intentarlo Venga por favor A ver, anda tú Rebeca Yo no puedo A ver Yo no entiendo como mi abuela Pudo vivir en este chiquero Oiga Bebeca Póngase ahí rápido A ver, te voy a explicar A ver, explícame, explícame Pero agáchese pues La rodilla o qué Agáchese No, 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 no Las lagas, las lagas Y canse A ver, cojo esto y aquí Que aún Exacto Rebeca Me paré la foto Cállate En vez de estar haciendo eso ¿Por qué no vienes a trabajar tú también? Ay no prima Yo ni siquiera tengo esa cosa Mira, si yo estoy trabajando Y luego yo te ayudo Eres una inservible Para nada sirve A ver prima Ya que estén tranquila Yo me voy a dar también Otro machete a usted Ya regreso para que también Se ponga a trabajar Ya regreso Si ves como estoy aquí Muevete, muevete prima Luego te ayudo Siempre quieres que yo haga todo el trabajo por ti Es fastidio En vez de estar ahí Vienes a ayudarme Ay Dios mío ¿Cómo me saco de ahí? Adiósate Ay que fastidio Prima Prima Por no ayudar Mi inservible Este es el primer polenoso Trata Prima Prima Hagamos algo Mira Este más O este se va a dar Ay no sé ¿Cómo se llamará? Ay no sé Primo Este Mira Tenemos que hacerlo un plan Que él nos dé la plata O no Calla Calla No sé En qué momento Mi abuela Se le ocurrió Haberse venido A meter a este chiquero Prima 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 Mi celular Toma 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 Yo te he dicho Que aquí no traigas esto Esto aquí no te sirve Aquí no hay ni señal Ay no me iré Este es Prima Cuidado No llegué a encontrar señal Es como una plaga por ahí Bueno Mejor vamos Nos vamos Tengo que ir a cambiar Ay no puede ser Ya llegó ¿Y qué le pagó? Usted como que ya le salió barba Ay sí Graciosito Claro Me caí en tu chiquero Este Oiga Prima Pero Y barba Ustedes fueron a los cacabas Van a hacer chocolate ¿Qué le pagó a la prima? Mira Y de paso ¿Dónde puedo cambiarme Esta ropa asquerosa? Ya no se puede cambiar Yo solo le compré Una muda de ropa Para eso Ustedes dicen que mañana Quieren ir a la ciudad A comprar O al pueblo Que si mi cerebro no te da para más Parece Ay prima Ay prima Pero Mira primo Este como que ha tenido Un poquito bien clarito Ay ya vas a comenzar Mira Mira lo mismo Y la abuela La abuela tenía los ojos claritos No se acuerda que tenía los ojos claritos Como siempre comenzando A todo hombre Le andas viendo el lado bueno No 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 diga eso prima No diga eso Yo soy el primo No diga eso Yo soy el primo Si quiera piensa Ni siquiera parece un primo mío Mira Mira prima Mejor vamos para ver Si le ayudamos a cambiar la ropa A ver si se pone Pero ahora Solo que se ponga el costal De allá De ropa Ay se me cae mal Chao Ay ya ya Vamos prima Prima ya como que me está cayendo bien Usted No yo le voy a caer bien Miren Aquí ustedes se pueden lavar las manos En este lugar Y tú crees que yo me voy a lavar ahí En esa manguerita Y aquí que no hay algún baño Para bañarme No sé Para cambiarme esto Miren Aquí está su herencia Prima Aquí está su herencia Mira tenemos una herencia Que caballo para más feo Que caballo Mira prima Después me lo presenta mejor Ya Claro prima Yo les lo voy a presentar No eres más tonta Porque no puede ser Usted sabe montar a caballo No Y tú prima Bebeca Rebeca Y no sé montar a caballo Yo nací en una ciudad grande En Nueva York Como voy a criar Este tipo de animales Allá Prima tú no naciste en Nueva York Me haces reír Oiga prima Nació aquí Cállate Cállate Vaya lávese allí Pero mi papá me crió en Nueva York Por eso Yo nací allá prácticamente Así que ni se te ocurra Prima yo le estoy hablando Prima Yo nací aquí En este chiquero Oiga pero esta mujer ¿Qué habla? Dios mío Oiga ustedes ¿Qué hablan? Yo le dije Ya pare la voz Prima Mire prima Ya váyase prima Lavándose ahí Yo ya regreso Ay esta prima Ya me va a dar dolor de cabeza Yo no creo que mi abuela Tan refinada Se haya No sé Metido en este campo a vivir Qué feo ¿Tú acuerdas de mi abuela? Ay prima mira Yo me voy a cortar Mejor vamos Y te ayudo a lavar esas manos Y a todo lo que andas Suso Te felicito Primera vez en la vida Que decides ayudarme Para nada Silvia No suele No suele prima Ay ya salió Tú eres bien estúpida O sea que me vas a mojar la cara Ay Ay si malo Ten ahí Ten ahí Ay O sea yo ni siquiera sé cómo se usa Ay qué asco Eso parece un poco de No sé qué asco Guácala guácala Ay Ya ya Cierra Y por cierto Quería hablar contigo de algo Déjate de andarle insinuando cosas Ay si Este hombre Este tipo Ese tal primo Ay prima Tú si querías bien Ahora soy yo la puta Sí Ahora eres tú Porque yo no me le estoy insinuando Porque sí Porque quiero Yo lo único que estoy haciendo Uy qué miedo Verás Yo lo único que quiero Es que él nos dé el dinero Sin que nosotras trabajemos Ahora tú sí sabes Cuáles son mis mejores herramientas ¿Verdad? No O sea en Nueva York Andar con uno y con otro Anda Insinuada con todo el mundo No prima No O sea Yo quiero Que él nos dé el dinero Sin que nosotras trabajemos Y así nos podemos ir Por eso le estoy coqueteando Entiende Lo métete en tu cabecita Por favor Por lo menos Una vez en la vida Has pensado De una manera Que me ha gustado Está bien Me parece bien Pero eso tenemos que hablarlo después Ahora sí Ya vámonos Porque ese tipo Va a estar comenzando A molestar Vámonos bien Uf Porque qué fastidio Miren Usted han dejado Y se han votado acá Yo nunca había recogido Estos primas Pues ¿Cuánto hay primita? Primo ¿Qué me parece primito? Sí ¿Qué te parece Si mejor ya dejamos de trabajar? Estamos bastante cansadas Primo Ay sí La verdad es que mira Yo tengo un plan Como yo estoy toda sucia No sé ¿Será que ustedes Se pueden ir al pueblo En ese caballito El suco Como tú sabes andar Y llevas a ella Que se entretenga Por ahí La verdad es que yo Sí quiero lavar Me estoy muy cochima Prima A esta hora ya hay que poner Los toldos para los moscos No te preocupes Yo te preocupes Yo hago todo Ustedes vayan Vayan por un café No sé Este Me imagino que tú también Vas a estar muy cansado Claro Esto aquí es horrible Bueno 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 Eso está como que muy hablado Yo los dejo para que disfruten Me voy a cambiar esta ropa Que apesta horrible Así que primita Sí chao Andame mi Barbie Bueno primito Ya que nos quedamos Los dos solitos Ay primo Mira como te decía Estoy bastante cansada Ay primo Yo no quiero caminar Está bastante grande Este lugar Me puedes llevar En tus brazos Ay prima Yo a veces Ni los costales Los puedo Porque aquí Como que me está doliendo Toda esta parte De la espalda Ay primo Pero mira Se te ve todo Fuertachó No prima Eh eh Déjame andar tocando Mejor Si quiero Si quiero yo la puedo Trepar aquí Para que se suba Y aquí yo la puedo Llevar hasta allá Si está cansada A ver ¿Cómo me hago Subo en eso? Trepece Ponga así un pie Para acá Y el otro Para allá Y ahí Dime permiso Por favor A ver Como así Oiga Prima No prima Venga acá Pero así estaba lindo No prima Deje la vuelta por acá Venga Por acá Esto le pongo aquí Y esto le pongo acá ¿Y qué hago? Ponga ahí A ver yo le ayudo Suba los dos pies allí Así Así Ahí como que se agacha Llévenme la poma aquí Esto Uy así no me gusta Y aquí Y deja estar moviéndose mucho ¿Ya? Y yo la voy llevando así 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 Prima 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 Ay la prima Yo le dije que no se moviera Como culebra Prima Prima Levántese Ya mejor Ay Dios mío La prima Ay prima Ay por favor Ya me tocó llevarla en brazo Ya me tocó llevarla en brazo